Hola Noelia, hola Sergio, ¿cómo están? Bueno, muy pero muy complicado el ex intendente, ex concejal de ese departamento, Guaymadem. Sí, totalmente. De los tantos releches judiciales que ha recibido Lobos, tal vez este sea el más fuerte, porque es el que prácticamente y muy probablemente, y ahora vamos a explicar por qué decimos probablemente, quede detenido en las próximas horas, tal vez en la jornada de hoy o en la jornada de mañana, según nos adelantan algunas fuentes vinculadas a la causa. Recapitulamos un poco para que se entienda, es una cuestión un poco técnica. Dale. Ustedes me ayudan si se embrolla un poco, chicos, pero básicamente recordamos que dentro de las causas que tiene Lobos, en una fue investigado junto a quien era su pareja, que era Claudia Esgró, por la causa denominada de los ñonquis o los falsos empleados, que justamente era esto, anotar a gente en la municipalidad de Guaymadem como empleados, que ellos cobraban el sueldo, pero en realidad no ejercían las funciones, claro. Gran parte del sueldo quedaba en manos de Luis Lobos y de Claudia Esgró. Esto es lo que investigó la fiscal Susana Muzanici. Mediados de 2019, esta causa llega a juicio. Ambos son condenados, en el caso de Luis Lobos, a cuatro años y medio de prisión. En el caso de Claudia Esgró, a tres años y cuatro meses de prisión. Y en esa misma sentencia, insisto, esto en 2019, el tribunal, que es el tribunal de primera instancia y que dicta la primera sentencia, ordena la inmediata detención. Todos se quedan sorprendidos, pero lógicamente esto era un formalismo, porque para que la detención se haga efectiva, la causa, la sentencia más concretamente, tiene que quedar firme. ¿Qué sucedió? La defensa de Luis Lobos y de Claudia Esgró apeló este fallo. En los últimos meses, la Corte de Mendoza, la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal de justicia de Mendoza, ratificó la sentencia, entendiendo que estaba bien, que no había nada para revisar, nada para corregir, que había sido correcta. Ahí no queda firme el fallo, porque la defensa vuelve a presentar una apelación, en este caso, para ir a la Corte Nacional. Pero antes de ir a la Corte Nacional, es la Corte Provincial la que le tiene que decir, bueno, sí, la verdad es que tenés argumentos para discutir esto, directamente en Buenos Aires, ante el máximo tribunal del país. Lo que sucedió hoy es que la Corte de Mendoza le dice, no, no hay argumentos para ir a la Corte Nacional. Por ende, entendemos que este fallo debe seguir firme, como está con la condena a cuatro años y medio de prisión para Lobos, tres años y cuatro meses. No le permite recurrir a la Corte Nacional. Le dice que no. Le dice que no. Exactamente. Esta es prácticamente la última bala que le quedaba a la defensa para tratar de revertir la situación. A ver, si bien le queda todavía un recurso que se llama recurso de quejas, que ese va directamente a la Corte de la Nación, la jurisprudencia, los antecedentes penales marcan que vos podés presentar el recurso de quejas, pero igual la detención ya se tiene que hacer efectiva. Es decir, anda a discutir si querés con la Corte de la Nación, pero vas a estar detenido mientras esto es lo que marca y esto es lo que debería ocurrir en las próximas horas. De todas formas, por la información que hemos recabado, sabemos que la defensa de Lobos es inminente y que va a presentar un pedido de mantenimiento de la libertad. Justamente comentando esto, esperen que todavía nos quede el recurso de quejas. Y por estas horas, el expediente está volviendo al tribunal de origen. ¿Cuál es el tribunal de origen? El tribunal que hizo el juicio. El tribunal de primera instancia, el que condena la primera vez. Y este tribunal es el que, en definitiva, debe ordenar la detención de Luis Lobos y de Claudia Esgró, que entendemos que si no hay sorpresas, se va a hacer efectiva en las próximas horas, ya sea hoy o mañana. No le queda ningún resorte, ya no tiene alternativa. A nivel provincial, cero, no le queda absolutamente nada. Y como decía recién, la única alternativa es el recurso de quejas, que la defensa lo va a presentar, eso ya lo adelantaron. El recurso de quejas, directamente, yendo a la Corte de la Nación, pero los antecedentes de otras causas marcan que, por más que vos presentes un recurso de quejas, tenés que ser detenido. Puedes discutirlo, si querés, en la Corte de la Nación, pero igual la detención ya se tiene que hacer efectiva a esta altura de la investigación. Así que esto es lo que debería... Sebastián, el rumor fuerte, bueno, lo has seguido vos para Diario 1, lo hablábamos en preproducción esta mañana, a media mañana, me refiero, 9, 10 de la mañana, es como que era inminente que ya se hablaba de la detención, de la posible detención y lo que podía pasar minuto a minuto con respecto a Luis Lobos y su familia. Me refiero a lo que pasaba 9, 10 de la mañana. Exactamente, por eso digo, si todo camina a los cursos normales, digo, los cursos normales que hemos visto en otras causas judiciales, tienen que ser detenidos. A menos que prospere el pedido de mantenimiento de libertad que va a presentar la defensa ahora, vaya a saber uno con qué argumento, ya lo conoceremos en las próximas horas. Luis Lobos y Claudia Grobo deben ser detenidos, porque además la condena que tienen no permite que sea escarcelable. Sí o sí tiene que ser con cárceles in efectivas, así que veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Y hablar, además, que Luis Lobos tiene otras dos causas judiciales, también por delitos de corrupción durante su gestión en la municipalidad de Guaymallana. La verdad, Sebastián, que antes de despedirte sí quería señalar, y lo hemos hablado en oportunidades anteriores, que lo de Lobos además es llamativo, y no sé si se puede usar este tipo de giro, digamos, para decirlo, pero de alguna forma sienta un precedente o pone incluso a la provincia de Mendoza en un lugar a nivel nacional, porque no son tantos los casos por corrupción en donde se ha hecho así el seguimiento y de repente estás viendo que va preso. Sí, tal cual. Creo, si no me falla la memoria, el antecedente más cercano, y probablemente el único que tenemos, por lo menos acá en Mendoza, es el de Sergio Salgado en Santa Rosa. Claro. Estuvo en la cárcel detenido también por causas de corrupción, y ahora hace poco también hay una investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Francisco Pérez, pero bueno, en ese caso está en víspera esa investigación, no hay orden de detención ni nada por el estilo, así que lógicamente si se llega a concretar que un funcionario de tal magnitud, digo, intendente de uno de los departamentos más grandes de Mendoza, esté detenido en la cárcel por corrupción, junto a su esposa, es toda, pero toda una novedad llamativa para la provincia. Bueno, quedamos en línea abierta, tenés prioridad por cualquier novedad, de acá hasta las 13.30 que estamos haciendo el mediodía del noticiero, para aportar, si se sabe algo por parte de los profesionales, comunican algo o la decisión que tome la justicia. Gracias Sebastián, abrazo grande. De nada, y si hay cualquier novedad, lógicamente estaremos informando. Hasta luego.